Laudetur Jesucristus San Benito patrón de Europa. Que San Benito patrón de Europa nos muestra a los cristianos de hoy que de la fe brota siempre una esperanza alegre, capaz de cambiar el mundo. Es el tuit que ha escrito el papá Francisco hace apenas unos segundos en su cuenta oficial de Twitter. Y ahora la actualidad de hoy titulares. Estoy cerca de ustedes, se lo ha dicho el papá Francisco a los curas villeros de su país natal, enfermos por COVID-19, a través de un videomensaje. La Basílica Museo Santa Sofía en Turquía se convierte en mezquita. Ya lo fue desde 1453 hasta 1935 durante el Imperio Otomano. En Reino Unido, el Cardenal Nichols apoya la campaña Slavery on your doorstep, esclavos a tus puertas, que lucha contra las víctimas de trata lanzada por la organización Crimes Topes. La Santa Sede pide mayor cooperación internacional para acoger a los desplazados internos. También habla del cambio climático. Todo esto durante su intervención ante las Naciones Unidas en la 44 sesión del Consejo para los Derechos Humanos en Ginebra. Y sobre la trata de mujeres hablan las hermanas Oblatas, que confirman un aumento de ayuda a mujeres durante el confinamiento del COVID-19. Escucharemos a algunas de las trabajadoras sociales que les brindan ayuda directa en España. En un videomensaje publicado en la cuenta de Twitter del equipo de sacerdotes de barrios populares de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, el Papa Francisco expresó su cercanía a los vecinos de los barrios más pobres en estos momentos difíciles que están viviendo por la pandemia del COVID-19. Quiero estar cerca de ustedes en este momento, que sé que la están peleando con la oración y los médicos ayudan. En su mensaje el pontífice destacó tres de los curas que trabajan entre ustedes están enfermos. Pienso especialmente en el padre Baki, el pionero de Villa Palito, y que después trabajó en San Petersburgo, Puerta de Hierro, todos esos barrios a los cuales él le dedica su vida. El padre Basilicio Bachi Britez es referente de los barrios populares del partido bonaerense de la Matanza en la diócesis de San Justo y está internado desde el pasado 21 de junio, afectado por el COVID-19. El Papa les aseguró, estoy cerca de ustedes, rezo por ustedes, les acompaño en este momento. Y finalmente pidió estar todo el pueblo de Dios junto a sus curas enfermos, reconociendo que es el momento de dar testimonio por esos curas villeros, pedirle por la salud y seguir adelante. La Catedral de Santa Sofía en Turquía se convierte finalmente en una mezquita. Esto fue establecido por un decreto del presidente Erdogan después de la sentencia del Consejo de Estado, que anuló la transformación del lugar de culto en un museo en 1934. Desde una catedral bizantina dedicada a la sabiduría divina, inaugurada en 537 bajo el emperador cristiano Justiniano, hasta una mezquita, cuando los otomanos conquistaron Constantinopla en 1453 y rebautizaron la ciudad como Estambul. Luego se convirtió en un museo en 1934 por decreto del padre fundador de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Atatürk. Hoy, un decreto del presidente Erdogan, que llegó inmediatamente después de la decisión del Consejo de Estado de anular la decisión de Atatürk, aceptando la petición de un pequeño grupo islamista local, establece la transferencia de la gestión del sitio bizantino del Ministerio de Cultura a la Presidencia de Asuntos Religiosos, convirtiéndolo efectivamente en la mezquita de Santa Sofía. En un discurso a la nación, el presidente turco anunció que la primera oración se celebrará en Santa Sofía el 24 de julio. El patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, en los últimos días había denunciado los riesgos de tal decisión. Empujará a millones de cristianos de todo el mundo contra el islam. En virtud de su carácter sagrado, Santa Sofía, había señalado el patriarca, es un centro de vida en el que Oriente y Occidente se abrazan, y su reconversión en un lugar de culto islámico será una causa de ruptura entre estos dos mundos. En el siglo XXI es absurdo y perjudicial que Santa Sofía, desde un lugar que ahora permite a los dos pueblos encontrarse y admirar su grandeza, pueda volver a ser motivo de oposición y confrontación. El gobierno griego ha descrito la decisión del tribunal turco como una provocación al mundo civilizado. El nacionalismo mostrado por el presidente turco Erdogan hace que su país se remonte a seis siglos atrás, dijo la ministra de Cultura griega Lina Mendoni en una declaración. La esclavitud moderna, ¿cómo puedes marcar la diferencia? es el lema de la campaña Slavery on your doorstep, esclavos a tus puertas, lanzada por la organización Crime Stoppers, dedicada al combate de toda forma de crimen a través de la información obtenida, de forma anónima, por parte del público. Esta vez la institución dedica sus esfuerzos a prevenir la trata de personas que con el levantamiento del confinamiento y las restricciones por el COVID-19 no tardará en retomar sus operaciones y por ende generar el aumento del número de personas explotadas, atrapadas y engañadas en la esclavitud moderna. Ante este panorama el cardenal Vicent Nichols, presidente del grupo Santa Marta instituido personalmente por el Papa Francisco en el año 2014 para combatir la plaga de la trata de personas y las nuevas formas de esclavitud, ha sumado su voz a la campaña que busca obtener información anónima de la ciudadanía para ayudar a las posibles víctimas de este delito poco denunciado. La pandemia ha afectado a personas vulnerables de manera desproporcionada, dice, y esto ha llevado a que sean más las víctimas potenciales del tráfico y la explotación de personas, ha dicho el purpurado británico al anunciar su adhesión a la campaña. La nota de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales explica que el año pasado el número de víctimas en el Reino Unido, hombres, mujeres y niños, alcanzó un récord, con más de 10.000 víctimas de trata, esclavitud y trabajo forzado identificadas. Sin embargo, según una encuesta de 2018 realizada por la Fundación Walk Free, estas cifras son sólo la punta del iceberg, ya que puede haber hasta 136.000 víctimas de la moderna esclavitud en el país. Todos podemos ayudar a poner fin a esta esclavitud moderna al saber qué buscar. Ha explicado el comunicado del Episcopado, que ofrece una serie de consejos y señales con las que los ciudadanos pueden identificar a una víctima de la trata. La nota además advierte que en muchos casos las víctimas son tan vulnerables que pueden no saber realmente que están siendo explotadas. Ser víctimas de esclavitud puede ocurrir a hombres, mujeres o niños de cualquier edad y se cree que no se reporta de manera significativa, a pesar de que a menudo ocurre a simple vista en lugares públicos. Ha afirmado y concluido el porpurado. La Santa Sede considera urgente una genuina cooperación en la comunidad internacional sobre el problema de los desplazados internos. Con ese fin alienta la elaboración de un marco jurídico claro sobre las responsabilidades de los estados, que asegure su protección efectiva, obtenga soluciones duraderas y, en última instancia, salve vidas humanas. Este es el sentido de la intervención de Monseñor Iván Yurkovich, observador permanente del Vaticano ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra, que intervino este 9 de julio en la 44ª sesión del Consejo para los Derechos Humanos, que se celebra hasta el 17 de julio en esta ciudad suiza. Al centro de su discurso estaba el informe del relator especial sobre los desplazados internos, dedicado en particular a los más vulnerables entre ellos, las personas con discapacidad. Al igual que los migrantes y los refugiados, las personas que se ven obligadas a huir de sus tierras pero que permanecen en sus países de origen, recordó el observador permanente, son víctimas de la globalización de la indiferencia, tan frecuentemente denunciada por el Papa Francisco. Hoy en día son los protagonistas de una tragedia invisible que la pandemia del COVID-19 no ha hecho más que exacerbar. Como señala el Papa en su mensaje para el centésimo sexto Día Mundial de los Migrantes y Refugiados de 2020. Pero al igual que los migrantes y los refugiados, las personas desplazadas no son meros números o estadísticas, son personas humanas con historias, sufrimientos y aspiraciones personales, reiteró Monseñor Jurkovic. Sufrimiento agravado para quienes, entre ellos, tienen una discapacidad que encuentra dificultades aún mayores para acceder a la información y la asistencia humanitaria con las consiguientes desigualdades y mayores riesgos para su protección. Por estas razones, en las ayudas a los desplazados internos, la Santa Sede considera fundamental tener en cuenta también las necesidades de los discapacitados, de modo que se garantice su seguridad y se promueva su plena participación en la vida de las sociedades de acogida, como se recomienda en las orientaciones pastorales sobre los desplazados internos, preparadas por el Dicasterio Vaticano para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Con ese fin, subrayó Monseñor Jurkovic, es necesario un mayor compromiso de los estados, más mecanismos de coordinación y mandatos más claros, basados en los principios de que todas las personas, independientemente de su situación migratoria, deben poder permanecer en sus tierras en paz y seguridad sin amenaza de desplazamiento. Sin embargo, estos mecanismos y marcos jurídicos no bastan por sí solos, solo pueden ser eficaces si se superan los prejuicios de una cultura que, como dijo finalmente el observador permanente, sigue produciendo desigualdades y dejando atrás a tantas personas. Pero en la 44 sesión del Consejo para los Derechos Humanos en Ginebra, el observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, Monseñor Jurkovic, también habló del cambio climático, asegurando que es un problema global y se necesita un plan común. En particular, el discurso del prelado se centró en el tema del clima. Ante el sufrimiento de los más pobres y la explotación de nuestro hogar común, dijo Monseñor Jurkovic, la familia humana no puede permanecer indiferente por más tiempo. Luego, citando la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, el prelado añadió, el clima es un bien común de todos y para todos. A nivel mundial, es un sistema complejo en relación con muchas condiciones esenciales para la vida humana. El cambio climático es un problema mundial con graves repercusiones, continuó el observador permanente, ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y constituye uno de los principales desafíos actuales de la humanidad. La interdependencia, dice, nos obliga a pensar en un mundo único, en un proyecto común. Y nos vamos ahora hasta España, donde las hermanas Oblatas del Santísimo Redentor presentaron el informe de atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual durante la crisis de COVID-19 y los proyectos que están llevando a cabo en Europa, asegurando que este estado excepcional que se ha vivido en el mundo afecta de manera significativa a este colectivo de mujeres ya de por sí con condiciones de vulnerabilidad. El informe fue presentado a través de la plataforma Zoom por varias formadoras y trabajadoras sociales de los distintos proyectos que la congregación tiene en España. Durante la rueda de prensa aseguraron que en el estado de alarma los proyectos sociales de las Oblatas de Europa han atendido a 2.759 mujeres que ejercen por obstitución o son víctimas de trata con fines de explotación sexual. Escuchemos a una de las trabajadoras sociales. Durante el estado de alarma los proyectos sociales Oblatas de Europa hemos atendido a 2.759 mujeres que ejercen prostitución o que son víctimas de trata o lo han sido con fines de explotación sexual. Con 7.828 demandas y también hemos realizado 12.749 intervenciones. En esta situación de crisis provocada por el COVID aunque el consumo de prostitución en la calle y en algunos ámbitos cerrados disminuyó no desapareció más bien se readaptó a un nuevo escenario de confinamiento y enfermedad. Son mujeres fundamentalmente migrantes que han sido bueno, son, perdón que por su situación económica precaria se han visto abocadas a ejercer la prostitución fundamentalmente mujeres de África de Latinoamérica y mujeres de los países del este. Encima dos oyentes les invitamos a seguir la última hora de cómo avanza el COVID-19 en América Latina a través de nuestra sección COVID-19 ¿Qué pasa en América Latina? Y por supuesto les recordamos que mañana pueden seguir en directo a través de Vatican News en nuestro canal de YouTube y Facebook Live el rezo del ángelus del Santo Padre. ¡Feliz día! Sábado de la decimocuarta semana del tiempo ordinario Escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 10 versículos del 24 al 33 En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles El discípulo no es más que el maestro ni el criado más que su señor Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor Si al señor de la casa lo han llamado Satanás ¿Qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres No hay nada oculto que no llegue a descubrirse No hay nada secreto que no llegue a saberse Lo que les digo de noche repítanlo en pleno día y lo que les digo al oído pregónenlo desde las azoteas No tengan miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda Sin embargo ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre en cuanto a ustedes hasta los cabellos de su cabeza están contados Por lo tanto no tengan miedo porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo a quien me reconozca nada de cobardía de ante mi Padre también tenemos que correr la misma suerte que se reconozca delante de los hombres de Dios Bendiciones y vivamos la alegría de la fidelidad amorosa de Dios Uno de los santos que celebramos hoy es Santa Olga un nombre el de Olga que significa de buena salud y proviene del alemán se trata de la primera cristiana que existió en Rusia era originaria del norte de Europa y de la actual Suecia llamada en aquel tiempo sobre el año 969 el país de los varegos en el año 913 contrajo matrimonio con el príncipe Igor de Kiev pero a su esposo lo asesinaron y ella armada de valor y de constancia llevó a cabo la regencia durante la minoría de edad de su hijo con una gran dignidad y con mucha diplomacia una vez que oyó hablar del cristianismo y tras una larga preparación pidió ser bautizada en Constantinopla en el año 945 le pidió al emperador de Alemania Otón el Grande que le enviara a misioneros para proclamar el evangelio por todo el país porque cuando Olga como cualquier creyente auténtico descubre la alegría de encontrarse con Dios ya no da pasos atrás sino que intenta que todo el mundo abrace la religión verdadera para sentirse amado por Dios que nunca hace daño a nadie porque es el mismo amor todas estas ideas pues llegaron fácilmente a la buena gente que no tenía apegos ni prejuicios contra la verdad ellos eran conscientes de que sus dioses tenían boca pero no hablaban tenían orejas pero no oían querían descubrir el Dios de los cristianos que siempre está vivo y que habla mediante su palabra sagrada y mediante los sacramentos los signos visibles de su presencia entre nosotros y muchas felicidades a todas las holgas que celebráis hoy a vuestra patrona mañana nos vemos de nuevo tú y yo será proclamada beata la laica de calabria María Antonia Sama vivió durante más de 60 años inmovilizada en la cama con parálisis invitando a todos a confiar en Dios en cada situación vatican news el papa francisco recibió ayer al cardenal ángelo becciu prefecto de la congregación para las causas de los santos autorizando al dicasterio a promulgar los decretos relativos a un nuevo beato y cuatro nuevos venerables siervos de Dios la nueva beata será María Antonia Sama una laica de calabria nacida el 2 de marzo de 1875 en Sant'Andrea Jonio en la provincia de Catanyaro golpeada de niña por una grave enfermedad quedó paralizada con las rodillas levantadas obligada a acostarse en esta posición tan incómoda María Antonia vive todo con fe e invita a quienes la visitan a confiar siempre en Dios en cualquier situación la gente del pueblo la llama la monja de San Bruno vienen a ella para pedirle consejos y oraciones vienen a encontrar paz y serenidad con ella rezan el rosario tres veces al día murió a la edad de 78 años el 27 de mayo de 1953 después de más de 60 años en cama ofreciendo todos sus sufrimientos al Señor con el reconocimiento de las virtudes heroicas se convirtieron en venerables siervos de Dios Eusebio Francesco Chini llamado Quino sacerdote proceso de la compañía de Jesús nacido el 10 de agosto de 1645 en Seño Italia y muerto en Magdalena México el 15 de marzo de 1711 Mariano Giuseppe de Ibarguen Goitia y Zuloaga sacerdote diocesano cofundador del Instituto de los Siervos de Jesús nacido el 8 de septiembre de 1815 en Bilbao España y muerto aquí el 31 de enero de 1888 María Félix Torres fundadora de la Sociedad del Salvador nacida el 25 de agosto de 1907 en Albelda España y fallecida en Madrid España el 12 de enero de 2001 Angelino Bonetta laico de la Asociación de Trabajadores Silenciosos de la Cruz nacido el 18 de septiembre de 1948 en Zigole Italia y fallecido aquí el 28 de enero de 1963 Obispos Costa Rica al centro los pescadores invitación de oración mañana 12 de julio los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica firman el Manifiesto de la Gente del Mar para la Protección de los Pescadores e invitan a unirse en oración por el país mañana domingo 12 de julio en este momento de emergencia sanitaria causada por la pandemia COVID-19 Ciudad del Vaticano Manifiesto de la Gente del Mar es el título del documento que han difundido los obispos de Costa Rica para llamar la atención sobre las dificultades sociales que experimentan los pescadores debido a la falta de atención de las autoridades civiles el documento publicado en la página de Facebook de la Conferencia Episcopal Nacional CECOR llega con motivo del Domingo del Mar que se celebra mañana 12 de julio en primer lugar los obispos anuncian que se han unido a través de Cáritas y del Apostolado del Mar a un grupo de trabajo formado por pescadores para analizar los problemas estructurales del sector e iniciar una estrategia común verdaderamente resolutiva con resultados positivos tangibles y reales para todos al mismo tiempo se espera que se produzca un proceso de escucha por parte de las autoridades civiles para que la voz de los pescadores y mariscadores ya no sea ignorada las principales áreas de desafío indicadas por el manifiesto son diferentes en primer lugar la falta de acciones concretas por parte de las autoridades para resolver los conflictos en el sector de hecho las propuestas del gobierno son siempre esporádicas no articuladas superficiales mientras que sería necesario poner en marcha un modelo nacional de pesca más equilibrado más justo más solidario que incluya los conocimientos tradicionales del sector y se preocupe por la sostenibilidad ambiental económica y social lamentablemente señala el CECOR las instituciones tienden a oponer la sostenibilidad ambiental al bienestar económico y social de la población mientras que en cambio se debe buscar un modelo que no deje a nadie atrás y que promueva un verdadero desarrollo democrático y sostenible por ejemplo se sugiere desarrollar flotas pesqueras nacionales para generar trabajo decente para miles de habitantes de las costas del país en lugar de promover la pesca de alto impacto que genera ingresos económicos a través de licencias pero excluye a gran parte de la población de la distribución justa y equitativa de la riqueza además ahora con la emergencia sanitaria por coronavirus aseguran que se ha suspendido o en el peor de los casos destruido las cadenas de mercado nacionales e internacionales de productos pesqueros amenazando a los trabajadores del sector con la pobreza y el hambre los trabajadores y los representantes de la iglesia reiteran los prelados dan testimonio de la gravedad de todos estos problemas ya que un número enorme de pescadores y mariscadores viven en la pobreza y su condición ha empeorado considerablemente de ahí el firme llamamiento a las autoridades estatales para que trabajen con voluntad política compromiso social decisión y diligencia en beneficio de las comunidades costeras y de todas las familias del país que dependen de la pesca para su subsistencia el documento concluye con la solicitud de una reunión con el jefe de estado Carlos Alvarado Quesada para que se realice un análisis multisectorial serio y verdaderamente participativo de la pesca y la extracción de mariscos en el país la conferencia episcopal costarriquense invita a unirse en oración por Costa Rica en este momento de emergencia sanitaria causada por la pandemia COVID-19 el invito va dirigido a todos los fieles católicos a los cristianos en general a los creyentes en Dios y a todas las personas de buena voluntad donde quiera que se encuentren lo han hecho público a través de un comunicado en su página de Facebook los obispos piden en primer lugar que se rece por la rápida recuperación de los enfermos de coronavirus en el país y por el personal de salud para que tengan la fuerza y la capacidad de responder a las necesidades de los enfermos y sus familias también por las autoridades gubernamentales para que tengan la sabiduría y la capacidad de satisfacer las necesidades de la población en materia sanitaria y económica por las fuerzas policiales para que puedan mantener el orden y la paz social en la población por los productores agrícolas y otras áreas de producción para que tengan coraje y esperanza en la adversidad y continúen proporcionando al país los frutos de sus esfuerzos por el eterno descanso de los que murieron por COVID-19 para que el Señor los acoja en la patria eterna y conceda a sus familias consuelo y paz y finalmente por todos los ciudadanos para que observen responsablemente las normas sanitarias para el bien de todos España Obispos animar la cercanía entre niños jóvenes y mayores la conferencia episcopal española a través de su sitio web ha dado a conocer el mensaje para la jornada de afectados por la pandemia Vatican News los obispos españoles han dirigido un mensaje a todos los fieles recordando en primer lugar que el próximo 26 de julio día en que la iglesia celebra la festividad de San Joaquín y Santa Ana padres de la Virgen María se dedica de una manera especial a los mayores puesto que son los patronos de los abuelos evitar brecha donde no hay respeto reconocimiento y honor para los ancianos no puede haber futuro para los jóvenes por lo que debe evitarse una brecha generacional entre los niños los jóvenes y los ancianos así la conferencia episcopal española en su mensaje para el día de las víctimas de la pandemia en el que recuerda que el próximo 26 de julio día de San Joaquín y Ana patronos de los abuelos será dedicado de manera especial a los ancianos en el comunicado los prelados recordaron cómo fueron los ancianos los más afectados por la pandemia que murieron en gran número en asilos hospitales y sus casas y que sufrieron el drama de la soledad y el alejamiento de sus seres queridos valorar lo esencial pero son ellos explican en una sociedad en la que a menudo se reivindica una libertad sin límites y sin verdad y en la que se da una importancia excesiva a los jóvenes los que nos ayudan a valorar lo esencial y a renunciar a lo transitorio la vida añaden les ha enseñado que el amor y el servicio a los propios y a otros miembros de la sociedad son los verdaderos cimientos sobre los que todos nosotros debemos apoyarnos para acoger levantar y ofrecer esperanza a nuestros semejantes en las dificultades de la vida el costo de abandonar a los mayores los obispos por lo tanto nos invitan a no olvidar nunca las palabras del papa francisco en las que afirmaba que una sociedad que abandona a sus ancianos y descuida su sabiduría es una sociedad enferma y sin futuro porque no tiene memoria el mensaje concluye afirmando conscientes de ese papel irreemplazable de los ancianos la iglesia se convierte en un lugar donde las generaciones están llamadas a compartir el plan de amor de dios en una relación de intercambio mutuo de los dones del espíritu santo este intercambio intergeneracional nos obliga a cambiar nuestra mirada hacia las personas mayores a aprender a mirar el futuro junto con ellos los ancianos no son solo el pasado sino también el presente y el mañana de la iglesia Turquía quiere convertir la basílica de santa sofia de museo a mezquita Recep Tayyip Erdogan presidente de Turquía firma un decreto para convertir la antigua basílica de santa sofia en estambul en mezquita como lo fue durante el imperio otomano ante la noticia se han pronunciado al respecto el patriarca Bartolomé y la unesco ciudad del vaticano el consejo de estado de turquía ha revocado la condición de museo de la basílica santa sofia en estambul y pretende reconvertirla en mezquita como lo fue desde 1453 hasta 1935 que se transformó en un museo la unesco ha mostrado preocupación ante los intentos de modificar su estatus de uso y ha recordado a turquía que santa sofia forma parte de las zonas históricas de estambul y está inscrita en la lista del patrimonio mundial como museo además insta a las autoridades turcas a que entablen un diálogo antes de adoptar cualquier decisión que pueda socavar el valor universal del sitio por su parte el patriarca bartholomey ha asegurado que la posible conversión del complejo monumental de ayasoya en estambul en una mezquita empujará a millones de cristianos de todo el mundo contra el islam ayasoya en virtud de su carácter sagrado remarca el patriarca es un centro de vida en el que oriente y occidente se abrazan y puntualiza que su posible conversión en un lugar de culto islámico será una causa de ruptura entre estos dos mundos bartholomey en unas declaraciones a la agencia cides aseguró que santa sofia no pertenece solo a los que la poseen en este momento sino a toda la humanidad por lo tanto añadió el pueblo turco tiene la gran responsabilidad y el honor de hacer brillar la universalidad de este maravilloso monumento ya que ayasoya como museo es el lugar simbólico de encuentro diálogo solidaridad y comprensión mutua entre el cristianismo y el islam turquía santa sofia se convierte en una mezquita esto fue establecido por un decreto del presidente erdogan después de la sentencia del consejo de estado que anuló la transformación del lugar de culto en un museo en 1934 el propio erdogan anunció una primera oración musulmana en santa sofia el 24 de julio emanuela campanile ciudad del vaticano desde una catedral bizantina dedicada a la sabiduría divina inaugurada en 537 bajo el emperador cristiano justiniano hasta una mezquita cuando los otomanos conquistaron constantinopla en 1453 y rebautizaron la ciudad como estambul luego se convirtió en un museo en 1934 por decreto del padre fundador de la turquía moderna mustafa quemal ataturk hoy un decreto del presidente recepta y perdogan que llegó inmediatamente después de la decisión del consejo de estado de anular la decisión de ataturk aceptando la petición de un pequeño grupo islamista local establece la transferencia de la gestión del sitio bizantino del ministerio de cultura a la presidencia de asuntos religiosos convirtiéndolo efectivamente en la mezquita de santa sofía en un discurso a la nación el presidente turco anunció que la primera oración se celebrará en santa sofía el 24 de julio la advertencia del patriarca bartolomé el patriarca ecuménico de constantinopla bartolomé en los últimos días había denunciado los riesgos de tal decisión empujará a millones de cristianos de todo el mundo contra el islam en virtud de su carácter sagrado santa sofía había señalado el patriarca es un centro de vida en el que oriente y occidente se abrazan y su reconversión en un lugar de culto islámico será una causa de ruptura entre estos dos mundos en el siglo 21 es absurdo y perjudicial que santa sofía desde un lugar que ahora permite a los dos pueblos encontrarse y admirar su grandeza pueda volver a ser motivo de oposición y confrontación atenas una provocación el gobierno griego ha descrito la decisión del tribunal turco como una provocación al mundo civilizado el nacionalismo mostrado por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan hace que su país se remonte a seis siglos atrás dijo la ministra de cultura griega Lina Mendoni en una declaración patriarcado de Moscú graves consecuencias la preocupación de millones de cristianos no ha sido escuchada el portavoz de la iglesia ortodoxa rusa Vladimir Legoyda dijo a la agencia Interfax para el arcipreste Nikolai Balasov jefe adjunto de relaciones exteriores de la iglesia ortodoxa rusa este es un evento que podría tener graves consecuencias para toda la civilización humana Erdogan cualquier crítica es un ataque a nuestra independencia Erdogan respondiendo a las críticas defendió la decisión invocando la soberanía nacional y asegurando que las puertas de Santa Sofía seguirán abiertas a todos musulmanes y no musulmanes como es el caso de todas las mezquitas cualquier crítica dijo es un ataque a nuestra independencia cientos de creyentes musulmanes fueron ante Santa Sofía gritando Allah es grande el jefe de la asociación para el servicio de fundaciones históricas y el medio ambiente dijo que continuar dejando a Santa Sofía como un museo dañaría la conciencia de la gente el pesar de la UNESCO Santa Sofía sigue siendo un símbolo de diálogo la UNESCO lamentó profundamente la decisión de Turquía de cambiar el valor universal excepcional del sitio un poderoso símbolo de diálogo un país dice la agencia de la ONU debe asegurarse de que ningún cambio socave el extraordinario valor universal de un sitio de su territorio que esté en la lista cualquier modificación debe ser notificada por el país a la UNESCO y verificada por el Comité del Patrimonio Mundial líderes católicos diplomado mujer en la vida pública la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos organiza un diplomado en línea del 11 al 25 de julio en el que siguiendo la invitación del Papa Francisco buscarán presentar las notas para un feminismo que promueva la participación de la mujer en la vida pública son 25 líderes católicos de Europa y América quienes expondrán en el Bidiplomado Internacional de Doctrina Social de la Iglesia Ciudad del Vaticano líderes católicos de América y Europa analizarán los elementos para un nuevo feminismo en el Bidiplomado Internacional de Doctrina Social de la Iglesia mujer en la vida pública feminismo e identidad católica en el siglo XXI objetivo del diplomado el diplomado tiene por objetivo analizar a partir de una antropología filosófica de la mujer y desde las raíces filosóficas del género e históricas del feminismo la mirada del pensamiento social de la Iglesia sobre la mujer para presentar una propuesta desde una clara identidad cristiana acerca de un nuevo feminismo que reconozca la contribución de la mujer en la Iglesia y en la vida pública equipo de docentes entre los profesores del diplomado está Flaminia Giovanelli la primera mujer en ser subsecretaria en la historia del Vaticano Marta Rodríguez ex jefa de la sección mujer en la Santa Sede el cardenal Carlos Aguiar Retes arzobispo primado de México Paola Binetti senadora italiana y neuropsiquiatra especialista en biopolítica Austen Iberei fundador de voces católicas en Reino Unido Monseñor Tomás Wenski arzobispo de Miami Soledad Alvear ex ministra de relaciones exteriores de Chile Isabel Capelloa rectora de la Universidad Católica de Portugal y la primera mujer en presidir a nivel mundial a los rectores de universidades católicas Alexandra Peláez secretaria de educación estatal en Colombia el teólogo Mario Ángel Flores miembro de la Comisión Teológica Internacional entre otros el equipo académico de este programa está conformado por las académicas de Brasil Cristiane Caetel doctora en Derecho por la Universidad Federal de Minas Gerais de Argentina Adriana Sirito coordinadora de posgrados de educación de la UCA y por la historiadora mexicana María Luisa Aspe Armella una de las referentes de liderazgo femenino en América Latina quien ha tenido responsabilidades como directora del departamento de historia en la universidad iberoamericana y presidenta del INDOSOC entre otras certificación internacional este programa contará con certificación internacional que otorgará la academia latinoamericana de líderes católicas y cuatro universidades católicas latinoamericanas la universidad pontificia de México la universidad católica de Costa Rica la universidad católica del Táchira en Venezuela y la universidad finisterrae de Chile conferencia inaugural la conferencia inaugural la realizará el P. Alexandria secretario del dicasterio laicos familia y vida quien presentará su tesis doctoral sobre la Virgen María icono de la mujer en la iglesia desde el pensamiento del Papa Francisco el diplomado se realizará del 11 al 25 de julio en forma online en horarios accesibles para participantes de Europa y América debido a la crisis sanitaria se ofrecen becas del 90% y 100% para liderazgos políticos académicos estudiantiles pastorales y sociales de Europa y América Latina para mayor información o postular al programa puede ingresar al sitio http2.com www.liderescatolicos.net el plazo límite para postular es el lunes 29 de junio jurkovic el cambio climático es un problema global se necesita un plan común el observador permanente de la santa sede ante las naciones unidas asegura que estamos ante un desafío de la civilización a favor del bien común que requiere un cambio de perspectiva hacia el rostro humano de las emergencias climáticas además puntualiza que la solidaridad no es una cuestión opcional sino fundamental de justicia Isabel Apiro ciudad del Vaticano el cambio climático es un problema mundial y se necesita un plan común para abordarlo así el arzobispo a Iván Jurkovic observador permanente de la santa sede ante las naciones unidas y otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra habló ayer 9 de julio en el cuadragésimo cuarto periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en particular el discurso del prelado se centró en el tema del clima ante el sufrimiento de los más pobres y la explotación de nuestro hogar común dijo Monseñor Jurkovic la familia humana no puede permanecer indiferente por más tiempo luego citando la encíclica del Papa Francisco Laudatos y sobre el cuidado de la casa común el prelado añadió el clima es un bien común de todos y para todos a nivel mundial es un sistema complejo en relación con muchas condiciones esenciales para la vida humana punto el cambio climático es un problema mundial con graves repercusiones ambientales sociales económicas distributivas y políticas y constituye uno de los principales desafíos actuales de la humanidad la interdependencia nos obliga a pensar en un mundo único en un proyecto común cualquier estado cualquier actor privado cualquier organización internacional subrayó nuevamente el observador permanente no puede tener éxito actuando sólo porque la colaboración y el compromiso de todos son fundamentales además recordó que en este difícil momento causado por la pandemia de COVID-19 estamos llamados a cuidarnos mutuamente no a aislarnos en el egoísmo sino a promover y defender la vida humana para ofrecer a todos una asistencia médica adecuada alimentar la solidaridad y luchar contra la cultura del despilfarro después destaca el llamamiento del prelado a una nueva solidaridad universal para que todos puedan colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación cada uno con su propia cultura y experiencia sus propias iniciativas y capacidades por consiguiente tres son los principios según los cuales debe aplicarse la cooperación internacional para proteger el medio ambiente a nivel mundial el primero indicado por Monseñor Jurkovic es el reconocimiento de que el cambio climático es una preocupación común de toda la humanidad y que como tal implica la más amplia cooperación en beneficio de las generaciones presentes y futuras el segundo principio se refiere a los estados que tienen responsabilidades comunes pero diferentes según sus respectivas capacidades el tercer principio por último es el fortalecimiento de la convicción de que somos una sola familia humana cuando se trata de cuestiones mundiales explicó el observador permanente no debería haber fronteras ni barreras políticas o sociales detrás de las cuales podamos escondernos y mucho menos debería haber espacio para la globalización de la indiferencia Myanmar derrumbe de una mina de Jade Cardenal Bo exige justicia para las víctimas el pasado 2 de julio una mina de Jade se derrumbó en la ciudad de Pacant dejando decenas de muertos y desaparecidos el Cardenal Bo hizo un llamado a una respuesta urgente en favor de las víctimas si los responsables no responden con compasión y justicia no será la última de las tragedias inhumanas Isabel Apiro ciudad del Vaticano 172 muertos y 250 desaparecidos este es el dramático resultado del derrumbe de una mina de Jade el 2 de julio en Pacant en el noreste de Myanmar el colapso fue considerado una de las tragedias más mortíferas para la principal industria del país que produce el 70% del mercado mundial compasión y justicia para las víctimas fue solicitada por el arzobispo de Yangon el Cardenal Charles Bo quien en una declaración informada por la agencia Eglis d'Asie dijo los que murieron no solo fueron barridos por una montaña de piedras sino también por una montaña de injusticia el Papa Francisco advirtió contra la interminable ola de injusticias económicas y ambientales que afectan a los pobres del mundo subrayó el Cardenal los que murieron fueron sacrificados en el altar de la codicia por la absoluta negligencia y arrogancia de las industrias que siguen deshumanizando a los pobres de esta tierra los dolores de hambre no pueden ser puestos en cuarentena en estos trágicos tiempos de pandemia de COVID-19 reiteró el arzobispo de Yangon los dolores de hambre no pueden ser puestos en cuarentena esto empuja a los más pobres a buscar las migajas de jade que caen de las excavadoras de las grandes multinacionales millones de nuestros ciudadanos han perdido sus medios de vida de ahí la invitación del Cardenal a compartir los tesoros de la naturaleza que Dios nos ha dado porque las riquezas de Myanmar pertenecen al pueblo no es la primera vez que se produce una tragedia de este tipo pero si los responsables no responden con compasión y justicia no será la última de las tragedias inhumanas concluyó el Cardenal creación de una comisión de investigación sobre lo sucedido mientras tanto el 3 de julio el gobierno nacional creó una comisión de investigación sobre lo sucedido la investigación llegó a la conclusión de que el deslizamiento de tierra tuvo un origen accidental pero se denunció la irresponsabilidad de las autoridades locales por no haber regulado el acceso a la mina y haber asegurado el sitio se sancionó a dos oficiales del ejército y se anunció una indemnización para las familias de las víctimas cabe señalar que en Myanmar la industria minera emplea a más de 400 mil trabajadores ilegales de acuerdo con un reglamento de 2019 durante la temporada del monzón es decir hasta septiembre la actividad minera debe ser suspendida pero la crisis económica resultante de la pandemia probablemente ha llevado a la continuación de las operaciones mineras durante estos meses 11 de julio de 2020 tiempo de prueba tiempo de evangelio este sábado 11 de julio de la décimo cuarta semana de tiempo ordinario el padre sergio ángel galindo nos explica cuán importante es la renuncia para seguir a jesús como lo revela el evangelio se trata de una renuncia a sí mismo por amor siempre llena de esperanza a través de la cual experimentamos el amor infinito de dios por nosotros evangelio de nuestro señor jesucristo según san mateo 19 27 29 queridas hermanas y hermanos en el evangelio de este día jesús afirma a pedro nadie que haya dejado por mi casa o padre o madre o hijos o hijas o tierras dejará de recibir el ciento por uno y heredará la vida eterna los apóstoles siguieron al señor y también estamos invitados nosotros a decirle que sí sin embargo para poder decir que sí al señor hace falta saber decir que no decir que no a los ídolos de este mundo como el poder el placer o el afán en las riquezas en los bienes materiales también saber decir que no a los criterios tantas veces torcidos de nuestras sociedades también hace falta saber renunciar renunciar por ejemplo a un ratito de nuestro tiempo para servir a alguna persona o renunciar a un bien material para compartirlo con alguien que lo necesita renunciar también a todas aquellas cosas que nos impiden seguir al señor con libertad como nuestros vicios nuestros pecados o nuestros malos hábitos también para seguir al señor hace falta tener una esperanza una esperanza en la vida eterna la respuesta que hoy da Jesús a Pedro nos hace entender la gran generosidad del padre que nos concede en este mundo el ciento por uno y que nos promete la vida eterna y eso debe ser nuestro más grande anhelo sin embargo hermanos tengamos esto bien presente de hecho ya todos podemos gozar de la recompensa que nos da el señor porque no hay recompensa más grande que sabernos amados por Dios y ciertamente lo somos aún en situaciones difíciles como la que estamos viviendo por esta pandemia nunca dejamos de ser amados por Dios su amor es eterno su amor por nosotros es incondicional así que recuerda esto aquel que te amó tanto que te dio la vida que te salvó que te da lo que necesitas que siempre está contigo merece tu amor tu amor verdadero tu amor entregado y servicial y comprometido por lo tanto hermana hermano sirve al señor dile a Jesús que sí pero no por interés en recompensas dile a Jesús que sí simplemente porque le amas que Dios los bendiga a todos arzobispo de lagos nigeria es urgente una acción en favor al respeto de la mujer monseñor alfreda de guale martins denunció a través del sitio de la conferencia episcopal nigeriana el aumento de violaciones hacia la mujer y pidió a las autoridades una acción urgente para prevenir ayudar y castigar dichos actos la violación es una afrenta a Dios que creó a cada persona a su imagen y semejanza Isabel Apiro ciudad del Vaticano más de 717 violaciones han sido perpetradas en nigeria en los últimos tiempos la denuncia proviene del arzobispo metropolitano de lagos monseñor alfreda de guale martins quien en una nota expresó toda su preocupación por esta terrible reprensible y grave violación del carácter sagrado del cuerpo de la víctima así como una afrenta a Dios que creó a cada persona a su imagen y semejanza reiterando que la violación es un mal que también deja cicatrices en la psique de las mujeres el prelado pidió al gobierno una acción más proactiva y decisiva para frenar este crimen en colaboración con los actores sociales una sociedad hundida en la inmoralidad el arzobispo también emitió una advertencia el aumento de los casos de violación es la prueba de que la sociedad se está hundiendo en el abismo de la inmoralidad en efecto esta forma de violencia hiere profundamente el respeto la libertad y la integridad física y moral de la víctima a la que causa graves daños a veces de por vida monseñor martins también condenó con mayor fuerza los actos de incesto infligidos a los niños por sus padres o por quienes ejercen cualquier forma de autoridad sobre ellos medidas urgentes para la liberación de tal mal exigiendo por lo tanto una acción decisiva contra todos los culpables en el tribunal el arzobispo de lagos pidió medidas urgentes para liberar a la sociedad del mal de la violación los padres las entidades religiosas y las organizaciones no gubernamentales dijo deben enseñar absolutamente a los niños y jóvenes el respeto a la mujer los órganos gubernamentales interesados deben prestar atención a los contenidos difundidos por los medios de comunicación y deben imponer restricciones más estrictas a los materiales pornográficos que se pueden obtener con demasiada facilidad en internet invocar la justicia para las víctimas al mismo tiempo también es necesario un cambio cultural en el sentido de que debemos resistir a la opinión común de que todo estímulo o deseo puede ser satisfecho por el contrario Monseñor Martins dijo que todos deben invocar la justicia para las víctimas y penas más severas para los culpables de violación también fue fuerte el llamado del arzobispo nigeriano a ofrecer asistencia y el asesoramiento necesario a las víctimas para ayudarlas a superar el trauma sufrido por último el prelado expresó su esperanza de que se dé la más completa protección jurídica a los niños especialmente a las niñas para que estén protegidos de todo tipo de abusos Reino Unido Cardenal Nichols apoya campaña contra víctimas de la trata la organización británica Crimestopper lanza la campaña Almohadillas La Verión Your Doorstep Esclavos a tus puertas para combatir la trata de personas el cardenal Vincent Nichols presidente del grupo Santa Marta asegura que la pandemia ha afectado a personas vulnerables de manera desproporcionada Alina Tufani Ciudad del Vaticano la esclavitud moderna como puedes marcar la diferencia es el lema de la campaña Almohadillas La Verión Your Doorstep Esclavos a tus puertas lanzada por la organización Crimestoppers dedicada al combate de toda forma de crimen a través de la información obtenida de forma anónima por parte del público Esta vez la institución dedica sus esfuerzos a prevenir la trata de personas que con el levantamiento del confinamiento y las restricciones por el COVID-19 no tardará en retomar sus operaciones y por ende generar el aumento del número de personas explotadas atrapadas y engañadas en la esclavitud moderna Ante este panorama el cardenal Vincent Nichols presidente del grupo Santa Marta instituido personalmente por el Papa Francisco en 2014 para combatir la plaga de la trata de personas y las nuevas formas de esclavitud ha sumado su voz a la campaña Almohadillas La Verión Your Doorstep que busca obtener información anónima de la ciudadanía para ayudar a las posibles víctimas de este delito poco denunciado La pandemia ha afectado a personas vulnerables de manera desproporcionada y esto ha llevado a que sean más las víctimas potenciales del tráfico y la explotación de personas dijo el purpurado británico al anunciar su adhesión a la campaña En 2019 se registraron más de 10.000 víctimas de trata en Reino Unido Un nota de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales explica que el año pasado el número de víctimas en el Reino Unido hombres, mujeres y niños alcanzó un récord con más de 10.000 víctimas de trata esclavitud y trabajo forzado identificadas Sin embargo según una encuesta de 2018 realizada por la fundación Wockfree esas cifras son sólo la punta del iceberg ya que puede haber hasta 136.000 víctimas de la moderna esclavitud en el país Todos podemos ayudar a poner fin a la esclavitud moderna al saber que buscar explica el comunicado del episcopado que ofrece una serie de consejos y señales con las que los ciudadanos pueden identificar a una víctima de la trata A menudo la persona se ve obligada a trabajar y es controlada por un empleador que ejerce su poder a través del abuso mental o físico o la amenaza de abuso tanto para ellos como para sus familias La nota advierte además que en muchos casos las víctimas son tan vulnerables que pueden no saber realmente que están siendo explotadas Ser víctimas de esclavitud puede ocurrir a hombres mujeres o niños de cualquier edad y se cree que no se reporta de manera significativa a pesar de que a menudo ocurre a simple vista en lugares públicos afirma Esclavitud moderna y sus formas de identificarla La organización británica recuerda que la moderna esclavitud adopta una serie de formas incluida la explotación sexual el trabajo forzado la servidumbre doméstica y la inducción a la criminalidad e implica un abuso psicológico físico y emocional Este crimen también se da en sectores como la agricultura la construcción la hostelería y turismo la limpieza a nivel de hogares o empresas entre otros Almohadillas La Bergeon Your Doorstep Esclavos a tus puertas La campaña Almohadillas La Bergeon Your Doorstep se basa en la denuncia de personas de buena voluntad a las cuales se les garantiza el anonimato Para ello ofrece una serie de indicaciones que sirven para identificar a personas víctimas de la esclavitud moderna Muestran signos de lesiones abuso y desnutrición Se ven descuidados A menudo llevan la misma ropa y tienen poca higiene Dan la impresión de estar bajo el control e influencia de otros Viven en alojamientos estrechos Sucios y superpoblados No tienen acceso ni control de su pasaporte o documentos de identidad Parecen asustados y desconfiados Evitan el contacto visual y permiten que otros hablen por ellos salen muy temprano y o regresan a altas horas de la noche de manera regular Tienen ropa inapropiada para el trabajo que se supone realizan y pueden estar aislados de la comunidad local o de su familia La organización Crimestoper reconoce que para muchas personas puede resultar incómodo levantar sospechas contra personas desconocidas cuando no se está seguro de haber identificado a una víctima Sin embargo es justamente la naturaleza oculta del crimen la que hace que sea más difícil de detectar De allí que ante el presentimiento de que algo simplemente no está bien La información aportada anónimamente podría ayudar dilucidar verdadera condición de la persona y de ser necesario liberar a las víctimas y garantizar que reciban el apoyo que necesitan desesperadamente Se puede obtener más información sobre la campaña Almohadillas La Verión Your Door esté visitando el sitio web de Crimestoppers Rebrénica El agresor no había sido desarmado La masacre de Rebrénica de hace 25 años fue uno de los peores actos de brutalidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial Un crimen contra la humanidad Para el Papa Juan Pablo II el asesinato de 8000 hombres representó la derrota de la civilización Y en Charles Putzolu Vatican News El 11 de julio de 1995 en nombre de la limpieza étnica más de 8000 hombres bosnios algunos de los cuales apenas adolescentes fueron masacrados por el ejército serbio-bosnio bajo el mando de Ratkon Lavik arrestado después de 15 años de fuga y condenado a cadena perpetua a finales de 2017 por el Tribunal Penal Internacional para la Ex-Digoslavia por genocidio y crímenes contra la humanidad El domingo 16 de julio cinco días después de la masacre Juan Pablo II habló de ella a la hora del Angelus las noticias y las imágenes de Bosnia y en especial de Rebrénica y de Cepa atestiguan el hecho de que Europa y la humanidad se han hundido aún más en el abismo de la abyección ninguna causa ningún proyecto pueden justificar acciones y métodos tan bárbaros son crímenes contra la humanidad como querría que mi palabra mi afecto y mi oración llegaran a esos hermanos y a esas hermanas rechazados en el camino del exodo en la más extrema miseria suplico a todos los hombres de buena voluntad que continúen sin cansarse socorriendo a esas poblaciones martirizadas lo que se está consumando ante los ojos del mundo entero constituye una derrota de la civilización estos delitos permanecerán como uno de los capítulos más tristes de la historia de Europa durante los tres años de guerra que siguieron a la declaración de independencia de Bosnia y Herzegovina el 6 de abril de 1992 que terminó con los acuerdos de Dayton el 14 de diciembre de 1995 Karol Wojtylano escatimó esfuerzos para denunciar los innumerables actos de violencia tortura y abusos sufridos por la población civil en este periodo oscuro multiplicó los llamamientos para desarmar al agresor y para el derecho de ver a la injerencia humanitaria mientras el mundo miraba la tragedia casi pasivamente y constataba la ineficiencia de las tropas de las Naciones Unidas desplegadas sobre el campo en el enclave musulmán desrebrenica se debatirá largamente acerca del grado de implicación de los cascos azules holandeses en las operaciones de separación de las mujeres y de los niños expulsados por los hombres del general Mladic mientras que los hombres más de 8000 incluidos adolescentes serán masacrados con frialdad y cobardía desde los primeros meses de la guerra Juan Pablo II se negó a guardar silencio en conciencia no puedo callar pidió a las Naciones Unidas y a Europa el valor de la injerencia humanitaria para desarmar al agresor en la ex Yugoslavia el 5 de diciembre de 1992 intervino en Roma ante la conferencia internacional sobre nutrición organizada por la OMS y la FAO la conciencia de la humanidad apoyada ahora por las disposiciones del derecho internacional humanitario pide que se haga obligatoria la intervención humanitaria en situaciones que comprometen gravemente la supervivencia de los pueblos y de enteros grupos étnicos es un deber para las naciones y la comunidad internacional el 23 de enero de 1994 día de oración por la paz en los Balcanes a la hora del ángelus expresó su desolación ante este conflicto que nada parecía capaz de detener la guerra en las regiones de la ex Yugoslavia sigue resistiendo cualquier intento de pacificación y nos perturba a todos por sus crueldades y sus múltiples violaciones de los derechos humanos no no podemos resignarnos no debemos resignarnos sigue siendo responsabilidad de los organismos competentes no dejar de lado nada de cuanto sea humanamente posible para desarmar al agresor y crear las condiciones para una paz justa y duradera durante la semana de oración por la dignidad de los cristianos enfatizó su pesar hace unos pocos años nos alegramos de la caída del muro que durante décadas fue un símbolo de la división del mundo en dos bloques opuestos parecía el amanecer de un nuevo mundo quien habría podido sospechar que en el corazón de Europa se alzarían tan repentinamente otros muros que lanzan entre hermanos barreras de odio y de sangre en septiembre de 1994 mientras el conflicto estaba en marcha Juan Pablo II fue a Zagreb en Croacia no pudo ir a Sarajevo como deseaba pero le dijo a la gente no están abandonados estamos con ustedes estaremos cada vez más con ustedes ese mismo año puso a Europa ante sus responsabilidades en la carta apostólica Pertium y Ennio Adviniente después de 1989 han surgido nuevos peligros y nuevas amenazas nuevos peligros y nuevas amenazas en los países del antiguo bloque oriental tras la caída del comunismo apareció el grave riesgo de los nacionalismos como desgraciadamente lo demuestran los acontecimientos de los Balcanes y de otras áreas vecinas de este modo obligó a las naciones europeas a un serio examen de conciencia en el reconocimiento de culpas y errores cometidos históricamente en el ámbito económico y político con respecto a las naciones cuyos derechos fueron violados sistemáticamente dos años después del fin de la guerra en Bosnia Juan Pablo II pisa el suelo de la ciudad herida de Sarajevo donde el cemento de color rojo sangre curó los agujeros dejados por los proyectiles tan pronto como aterrizó el 12 de abril de 1997 pronunció estas palabras nunca más la guerra nunca más el odio y la intolerancia y mientras las llagas siguen abiertas los edificios destripados a lo largo de la avenida de los francotiradores donde se derramó la sangre de tantos civiles inocentes a menudo enterrados en el mismo lugar con una simple cruz plantada en la hierba el papa invitó a perdonar el instinto de la venganza debe ceder el paso a la fuerza liberadora del perdón que ponga fin a los nacionalismos exasperados y a las consiguientes disputas étnicas como en un mosaico es necesario que se garantice a cada componente de esta región la salvaguardia de su identidad política nacional cultural y religiosa consciente de que las heridas tardarán en cicatrizar Juan Pablo II señala cuatro edificios simbólicos en Sarajevo la catedral católica la catedral ortodoxa la mezquita musulmana y la sinagoga judía no son solo lugares de oración explica el pontífice sino que también constituyen una advertencia visible para el tipo de sociedad civil que los hombres de esta región quieren construir una sociedad de paz y afirma que para una paz estable sobre el trasfondo de tanta sangre y tanto odio es necesario descansar en el coraje del perdón es necesario saber pedir perdón y perdonar 18 años después de la visita de Juan Pablo II otro peregrino de la paz pone pie en el suelo de Sarajevo es el 6 de junio de 2015 casi 20 años después de la masacre de Srebrenica en un país que todavía no ha superado todos sus problemas donde la guerra ha dejado profundas huellas Francisco declara que las relaciones cordiales y fraternas entre musulmanes judíos cristianos y otras minorías religiosas tienen una importancia que va mucho más allá de las fronteras de Bosnia-Herzegovina dan testimonio al mundo entero de que es posible la colaboración entre los diversos grupos étnicos y religiones con miras al bien común dirigiéndose a los miembros de la presidencia colegiada compuesta por tres representantes para las comunidades Serbia Croata y Bosnia de conformidad con los acuerdos de 1995 Francisco pide que el reconocimiento de los valores fundamentales de la humanidad común para colaborar construir dialogar perdonar y crecer valores que deben oponerse a la barbarie y a los gritos fanáticos de odio Sudán más de un millón de niños en riesgo de malnutrición grave el país africano que se enfrenta a una reconstrucción democrática a tensiones sociales y a una crisis económica también vinculada a la pandemia está experimentando un aumento exponencial del número de niños que corren el riesgo de sufrir una malnutrición grave la entrevista con Filippo Húngaro portavoz de Save the Children Italia Andrea de Angelis Ciudad del Vaticano los desafíos a menudo nunca llegan solos la República del Sudán está inmersa en una difícil transición democrática con un gobierno compuesto por personal civil y militar un país cuya economía se ha visto fuertemente afectada por el aumento de los precios de los alimentos y la inflación en este contexto la pandemia ha causado un daño considerable a una realidad ya herida las frías cifras de contagios no deben analizarse desde un punto de vista meramente estadístico los cierres como veremos también de escuelas y las medidas de distanciamiento arriesgan con volverse devastadoras para millones de trabajadores vinculados a la economía informal ante este panorama hay ahora otro hecho preocupante el número de niños sudaneses expuestos al riesgo de malnutrición grave se ha duplicado en sólo un año los riesgos de hambre extrema afectan a 1,1 millones de niños en el país medio millón más que en el mismo periodo en 2019 es la alarma lanzada por Save the Children la crisis económica las medidas de prevención aplicadas en el país para evitar la propagación del COVID-19 han condicionado los mercados y el comercio internacional penalizando los medios de vida y haciendo subir los precios que en el caso de los cereales se han triplicado en comparación con el año pasado y son cuatro veces superiores a la media de los últimos cinco años como señala Arsad Malik director de Save the Children en el Sudán ya no se encuentran ni siquiera alimentos básicos incluso antes de la pandemia las familias se enfrentaban a los efectos de decenios de conflicto subdesarrollo y fragilidad económica pero hoy en día sus vidas se han vuelto aún más difíciles nuestros trabajadores encuentran cada vez más padres que no saben con qué alimentar a sus hijos cada día mueren 120 niños por causas relacionadas con la malnutrición y existe una necesidad urgente de apoyo financiero para las familias y de alimentos para responder a la crisis de COVID-19 como créditos en efectivo y provisiones nadie debe ser dejado atrás ante la pandemia nadie debe quedar atrás la respuesta debe ser global y hay un claro riesgo de olvidar a los niños en una situación de emergencia dijo Filippo Ungaro portavoz de Save the Children Italia en una entrevista con Vatican News nuestros operadores nos hablan de personas que ya no tienen trabajo y no saben qué llevar a la mesa para sus hijos y nos dicen que el cierre ha causado enormes daños afirma Ungaro subrayando que también el cierre de las escuelas ha afectado a los contextos más difíciles a veces la única comida para una familia era la que proporcionaba el comedor escolar la cifra continúa es alarmante hemos pasado de medio millón a más de un millón de niños en situación de riesgo y se teme que lo que está ocurriendo en el Sudán sea un espejo de lo que podría ocurrir en muchos otros países africanos Venezuela exhortación pastoral de los obispos Dios está contigo Monseñor José Trinidad Fernández obispo auxiliar de Caracas y secretario general de la conferencia episcopal venezolana dio a conocer a través de una plataforma digital la exhortación pastoral de la 114 asamblea ordinaria plenaria del episcopado venezolano Vatican News Monseñor José Trinidad Fernández dio lectura el pasado 10 de julio a la exhortación pastoral en la que los obispos reflexionan sobre las graves circunstancias que vivimos y al mismo tiempo expresan un mensaje de esperanza anhelo de vivir en democracia los venezolanos quieren vivir en democracia este es el pasaje clave de la exhortación pastoral emitida el 10 de julio por la conferencia episcopal de venezuela al final de su centésima decimocuerta asamblea ordinaria el documento largo y articulado en 20 párrafos fue presentado a la prensa comienza con un versículo del deuteronomio dios está contigo no te dejará ni te abandonará 31,6 el texto toma en primer lugar una fotografía muy amarga del país vivimos inmersos en un caos generalizado presente en todos los niveles de la vida social y personal escriben los obispos señalando la ausencia de servicios públicos básicos la acción política desvinculada del bien común y del desarrollo la inseguridad la vulnerabilidad de la vida familiar la inflación la parálisis de las instituciones el drama que viven los venezolanos a todo ello hay que añadir la pandemia de covid-19 que agravó la crisis ya existente poniendo de relieve la debilidad del sistema de salud el drama de los migrantes que regresan al país sin recursos y sin perspectivas de una vida segura el empobrecimiento de la población en riesgo de hambre el alarmante aumento del desempleo mientras las instituciones no responden a las violaciones de los derechos humanos el anhelo de democracia es por lo tanto muy sentido por los venezolanos y por eso la CEP pide elecciones libres e imparciales en lugar de un régimen más preocupado por permanecer en el poder que por el bienestar del pueblo denunciamos como inmoral cualquier maniobra que obstruya la solución social y política de los problemas reales aún leemos en la exhortación que apunta el dedo a un gobierno totalitario en el que la oposición es perseguida como nunca antes pedimos una vez más insisten los obispos unas elecciones verdaderamente libres y democráticas bajo la bandera de la transparencia y la corrección para establecer un nuevo gobierno de cambio e inclusión nacional que nos permita construir el país que todos queremos no podemos quedarnos quietos y mirar continúa el mensaje instando a que se dé prioridad a la calidad de vida y la supervivencia del pueblo porque nuestro pueblo está muriendo y cada día está más desesperado por otro lado esta es también la misión que los obispos asumen como pastores es decir defender al pueblo especialmente a los pobres y necesitados ofreciendo motivaciones basadas en la fe que den esperanza a todos acciones esperanzadoras la exhortación obispos cebe expresa su aprecio y gratitud por las numerosas iniciativas de asistencia social llevadas a cabo en tiempos de pandemia los parrocos las caritas parroquiales y los movimientos religiosos incluso los no católicos señalan los obispos han aportado su contribución convirtiéndose así en luz en medio de las tinieblas agradecemos a los trabajadores de la salud la dedicación el sacrificio y el amor demostrado en el desempeño de su servicio profesional dice el documento y exhortamos a las autoridades sanitarias competentes a que proporcionen al personal médico todos los instrumentos equipos y prendas de vestir necesarios para desempeñar su profesión con seguridad con el fin de salvar vidas fuertes pues con la esperanza de que descanse única y exclusivamente en Dios y su palabra los obispos nos exhortan a creer aún más porque donde parece no haber solución las sorpresas de Dios pueden aparecer de las maneras más inesperadas y en los momentos más inesperados de ahí el llamamiento a los cristianos llamados a reconstruir la realidad venezolana impregnándola con la oración y el poder transformador del evangelio de manera especial los prelados invitan a los fieles a renovar la opción preferencial por los pobres involucrando a todos los sectores de la sociedad se hace otro llamamiento a la política para esforzarse por servir al bien común los políticos católicos sobre todo guiados por la doctrina social de la iglesia están invitados a dirigir y trabajar por un cambio radical de la situación del país no sobre la base de intereses personales sino en nombre del bien común y el servicio al pueblo en cuanto a los responsables de la justicia se le recomienda ser verdaderamente eficaces en la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos garantizando verdaderamente su seguridad rechazamos la tortura condenada por todas las convenciones internacionales y pedimos su total eliminación declaran los obispos que se suman al grito lanzado por el pueblo a las organizaciones internacionales no nos dejen solos finalmente como el mes pasado la CEP expresa la alegría suya y de toda la nación por el anuncio de la próxima beatificación de José Gregorio Hernández Cisneros conocido como el doctor de los pobres autorizado por el Papa Francisco el 19 de junio una noticia que los prelados interpretan como un nuevo gesto de amor y misericordia de Dios Padre la exhortación pastoral concluye con la invocación a nuestra señora de Coromoto patrona de Venezuela para que obtenga para el pueblo la gracia de ser constructora de justicia paz libertad y amor López la conferencia eclesial de la Amazonía una revelación del espíritu el secretario ejecutivo de la red eclesial panamazónica Repam Mauricio López conversa con Vatican News y expresa los posibles significados que la creación de la conferencia eclesial para la Amazonía puede tener para la iglesia universal en general para quienes la habitan y para aquellos que trabajan por el reino de Dios en esta región del mundo hemos entrevistado a varios participantes del proceso de creación de esta nueva entidad eclesial amazónica cuando preguntamos al obispo del vicariato de Puerto Maldonado sobre esta nueva entidad respondió la conferencia eclesial amazónica trata de ser una respuesta un intento de organización un empezar a mover la maquinaria de la iglesia empezar a organizarnos para poder dar respuesta a los retos que nos han planteado estos acontecimientos tan importantes en la iglesia amazónica Mauricio López ¿Cómo describes el camino seguido para la creación de la conferencia eclesial de la Amazonía? ¿Cómo se hace presente el espíritu de Dios en este proceso? Cuando pienso en el proceso de nacimiento de la conferencia eclesial de la Amazonía no puedo sino pensar en la imagen de los ríos en la convergencia de distintos afluentes que comienzan con pequeños hilos de agua que recorren largas distancias que van dando vida y la vida se va ampliando en su expresión cada vez más potente hasta dar paso a los grandes ríos este camino definitivamente resulta de la revelación del espíritu santo la rua a través del concilio vaticano 2 el magisterio de la iglesia en América Latina las vidas de tantos y tantas mártires de miembros de la iglesia encarnados en medio de la realidad amándola sufriendo con los dolores de sus pueblos y de este territorio pero también haciendo parte de ella abrazándola con sus luces y con sus sombras así hemos avanzado como afluentes de agua en conexión con la repam que inició hace 6 años su camino formal aunque llevamos casi 10 años tejiéndola a partir de las voces de la vida y de la dimensión territorial de la iglesia poco a poco caminando avanzando se ha afirmado que en este proceso la periferia ilumina el centro explícanos sentimos que el sínodo amazónico ha sido un impulso de vida en el cambio de perspectiva donde la periferia se torna en centro sin pretender tomar este lugar lo ilumina sin dejar de ser periferia queriendo acompañar al centro para mirar con otros ojos y abrir posibilidades a lo nuevo ese ha sido el camino del sínodo desde las múltiples y más diversas escuchas territoriales la preparación honrando las voces de los pueblos y comunidades de la iglesia en la amazonía el discernimiento que produjo un documento final con más de 150 propuestas concretas que no podemos dejar que se queden guardadas y luego con la exhortación apostólica del papa querida amazonía con sus cuatro sueños social cultural ecológico y eclesial la conferencia eclesial de la amazonía sólo puede ser entendida como resultado de este proceso como una acumulación de vida pero también como una respuesta concreta a la luz la revelación de dios a una realidad lastimada herida afectada donde pueblos y comunidades están sufriendo situaciones de injusticia donde el proyecto de reino y el sueño de dios para que tengan vida y vida en abundancia aún está lejano o amenazado en contraste con tantos otros sitios donde se vive a plenitud la belleza de la diversidad cultural del misterio de la presencia de ese dios como semilla del verbo un cristo encarnado en esa diversidad y que cada vez va sintiendo que el futuro está amenazado tengo entendido que tanto antes del sínodo como durante y seguramente después se dieron posturas y planteamientos diferentes como han logrado conciliar todas estas posturas aunque sea más difícil tejer con muchas personas es necesario hacerlo juntos y juntas esta conferencia eclesial de la amazonía es eso hay muchas propuestas que surgieron del sínodo amazónico que no pueden llevarse de manera aislada por las jurisdicciones eclesiásticas o por las iglesias locales o domésticas tampoco la repan puede llevar adelante tareas que podrían poner en riesgo su identidad de red de ser una plataforma ligera con servicios puntuales de articulación hay muchos emprendimientos que el espíritu nos ha revelado que nos supera en dimensión en institucionalidad y requieren una visión de largo plazo sostenida en el tiempo pues esto es lo que viene a hacer la conferencia eclesial de la amazonía y nos pide que purifiquemos de aquellos que se niegan a la metanoía tenemos algunas posiciones que quieren evitar cualquier cambio en un sentido de conservar pero también tenemos posiciones que quieren evitar cualquier cambio en un sentido o de defender una visión univoca esto lo vivimos en el sínodo y no da espacio para el espíritu santo la iglesia es diversa es como la primera carta a los corintios con la imagen del cuerpo de cada parte en la complementariedad esta conferencia es una invitación a lo nuevo a lo inédito a ir avanzando incluso más allá de lo que estos últimos años hemos considerado como esencial la ruta del sínodo es tiempo de que los nuevos odres den espacio al vino nuevo manteniendo y cuidando todos aquellos otros procesos que complementan y que convergen esta conferencia eclesial de la amazonía va a dialogar con la repam con la clar con las cáritas con las iglesias locales con otras instituciones y también hará parte del celam vinculado de manera orgánica pero con autonomía podemos decir que esta nueva entidad es un organismo con estatura y energía para responder a los desafíos creo que es muy claro que el sínodo nos está abriendo nuevos caminos y nos pide la valentía para salir a nuevos caminos esta conferencia expresa eso es una conferencia no es una comisión por lo tanto tiene una gran estatura en cuanto identidad orgánica peso propio capacidad de impulsar procesos frente a lo que el sínodo nos ha dado como frutos en este sentido atención a esa identidad por otra parte es eclesial no es una estructura solamente episcopal pero también lo episcopal hace parte de lo eclesial recuerdo que la episcopalis comunio invita a los pastores a ir a veces delante a veces en el medio a veces detrás del pueblo a reconocer en el sensus fidei del pueblo de Dios la capacidad de revelación de Dios a través de su modo de creer en este sentido se abre paso a esta conferencia eclesial que da espacio con una condición de igualdad y que irá evolucionando también a nivel estructural orgánico y estatutario para que haya una participación más amplia como describir la eclesialidad de la que es portadora la nueva conferencia lo eclesial aquí se expresa con una presencia inédita de tres representantes de los pueblos originarios dentro de la conferencia de las instituciones claves de la región y del territorio como ya hemos dicho también con representaciones laicales como la secretaría ejecutiva de la Repam con delegados obispos de las siete conferencias episcopales en territorio amazónico y en el caso de Brasil con dos delegados y con las instancias promotoras que son el Celan y la Repam a través de sus presidencias acompañando este proceso cómo encarnará la dimensión profética esta nueva entidad eclesial esta conferencia quiere ofrecer eso encontrará el modo de articularse de múltiples maneras será un proceso paulatino que intenta abrazar las novedades del sínodo amazónico propuestas desafiantes complejas y enormes como puede ser la universidad amazónica o avanzar y desarrollar una propuesta de rito amazónico en diálogo con las instancias respectivas del Vaticano el acompañamiento a experiencias y procesos nuevos alrededor de la ministerialidad potenciar una voz profética de incidencia movilizando las estructuras de la iglesia todo esto es lo que la conferencia quiere hay que dar tiempo y espacio a que esta conferencia vaya madurando hemos dado un paso en este momento que es confirmar con la iglesia del territorio en su más amplia diversidad y con la presencia de organismos de la Santa Sede una propuesta que tiene que ir al Papa Francisco a las instancias respectivas que él considere para su aprobación poco a poco se irá estructurando intentando que pueda ser una verdadera respuesta de vida y de esperanza en medio de esta pandemia que está marcando un antes y un después un hito global humanitario donde esta vivencia que creemos que es un gesto de esperanza y de vida pueda también ser símbolo para otros biomas para otras regiones y otras realidades de una verdadera sinodalidad cuando pienso en el proceso de nacimiento de la conferencia eclesial de la Amazonía no puedo sino pensar en la imagen de los ríos en la convergencia de distintos afluentes que comienzan con pequeños hilos de agua que recorren largas distancias que van dando vida y la vida se va ampliando en su expresión cada vez más potente hasta dar paso a los grandes ríos este camino definitivamente resulta de la revelación del Espíritu Santo la Ruaj a través del concilio Vaticano II el magisterio de la Iglesia en América Latina las vidas de tantos y tantas mártires de miembros de la Iglesia encarnados en medio de la realidad amándola sufriendo también con los dolores de sus pueblos y de este territorio pero también haciendo parte de ella abrazándola con sus luces y con sus sombras poco a poco hasta llevarnos así como afluentes de agua a la conexión con la Repam hace seis años de camino formal pero casi diez años de irla tejiendo poco a poco a partir de las voces de la vida y de la dimensión territorial de la Iglesia en el pequeñito Ecuador y así poco a poco caminando avanzando el sino amazónico que ha sido un impulso de vida en el cambio de perspectiva donde la periferia se torna en centro sin pretender tomar el lugar del centro iluminarlo sin dejar de ser periferia queriendo acompañar al centro para mirar con otros ojos y abrir posibilidades de lo nuevo ese ha sido el camino del sínodo desde las múltiples y más diversas escuchas territoriales la preparación de los documentos honrando las voces de los pueblos y comunidades de la Iglesia en la Amazonía del discernimiento del sínodo que produjo un documento final con más de 150 propuestas concretas que no podemos dejar que se queden guardadas y luego con la exhortación apostólica del Papa querida Amazonía con sus cuatro sueños el sueño social el sueño cultural el sueño ecológico y el sueño eclesial la conferencia eclesial de la Amazonía sólo puede ser entendida como resultado de este proceso como una acumulación de vida pero también como una respuesta concreta a la luz de la revelación de Dios para una realidad lastimada herida afectada donde pueblos y comunidades están sufriendo de muchas maneras situaciones de injusticia donde el proyecto de reino y el sueño de Dios para que tengan vida y vida en abundancia les queda lejano o está amenazado y por contraste en tantos otros sitios donde se vive a plenitud la belleza de la diversidad cultural del misterio de la presencia de ese Dios como semilla del verbo un Cristo también encarnado en esa diversidad y que cada vez va sintiendo que su futuro está amenazado termina así nuestro informativo en lengua española gracias una vez más por haber estado con nosotros alabado sea Jesucristo de la diversidad de la diversidad de la diversidad Gracias.